Seguimos buscando finalistas, la que gane a continuación se queda en carrera e irá a la final por el grupo de las mujeres y la que pierda se retira. Dos famosas a continuación, Nicole Díaz contra la cazadora y Ana Michele. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Todos los compañeros, se lanzan de cabeza, increíble, como llegó a la competencia Nicole Díaz. No cansamos de resaltarlo porque realmente es complicado llegar en la semana número 11 como refuerzo y acoplarse tan rápido. Y está a un paso de la final femenina por el lingote de oro. Estas son las cosas que tiene Exatron Estados Unidos. Un refuerzo que vino para el equipo de los rojos y que ahora tiene una posibilidad de llevarse un lingote valorado en 5.000 dólares y enfrentando a una compañera. Que también viene por primera vez a las arenas más feroces del planeta, la mexicana Viviana Michele. Y tiene las 11 semanas en carrera. Ya llega Nicole Díaz, la puertorriqueña gimnasta profesional. Una vida dedicada a la gimnasia. Poniendo toda su destreza aquí en las arenas más feroces del planeta. Aprovechando toda su experiencia en estas 11 semanas de competencia. Ya arma la última torre de la cazadora. Va a lanzar con los sacos de arena. Le queda una torre a Nicole Díaz. Lanza a Viviana y derriba a Viviana. Lanza a la cazadora, falla. Se cae la torre. Derriba a Viviana. Viene Nicole. Lanza y derriba. Derriba a Nicole Díaz. Le dice a su equipo que no se acelere. Que respire. Varias de las indicaciones que le da el equipo de los famosos. Sigue derribando a la cazadora a su ritmo. Con más experiencia. Viene Nicole. Derriba a Nicole Díaz. Derriba a Nicole Díaz. A limpiar toda la mesa. No, Nicole. Atrás, atrás. Le quedan dos a la cazadora. Buscando meterse en la final. La que gane se mete en la final. Ahora va a trabajar con los aros la cazadora. Lanza a Nicole Díaz y derriba. Lanza a la cazadora y falla. Le queda un solo. Vamos. Muy bien. Le queda una sola ensaladera. Le queda una sola ensaladera a Nicole Díaz. Ha fallado sus tiros con los aros la cazadora. Lanza a Nicole. Derriba a Nicole. Nicole. Ahora sí. Limpió toda la mesa. Ya sabes cómo. Vamos a ir. Están igualadas en este momento. Cuenta el viento. Cuenta la brisa. Se mueven los aros. Vamos, Nico. Los lanzan y se mueven hacia la izquierda. Nico, parate. Por la brisa. Mucha brisa en este momento. Empieza a tirar un poquito. Vamos, Nico. Busca el primer aro a la cazadora. Uno para la cazadora. Está uno de la victoria. Falla la cazadora. Regresa Nicole Díaz. Quiere liquidarlo si se apura. Falla. Vuelve lanzar Nicole. Uno para Nicole. A uno de la victoria. Falla. Lo tiene la cazadora. Falla. Estoy corriendo. Estoy corriendo. Ahí. Nicole Díaz puede liquidarlo. Lanza a Nicole. Falla. Lanza la cazadora. Lanza a la dos. Increíble el final. Cuestión de velocidad. Se chocan. Se cruzan. Regresan al área de la puntería. Está para cualquiera. Fallan. Vuelven a lanzar. Increíble el final. Se toma su tiempo. Y Nicole Díaz. Nicole Díaz. A la final. Nicole Díaz a la final. Con el lingote de oro. Valorado de 5 mil dólares. Increíble. En su tercer día de competencia. Y se mete en la final.